Las cosas son las que no se pongan en los ojos y no se dengue, y dejo en el pítero, y dejo en el pítero. Ahora, 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 Las mismas, las mismas, las mismas que lo hicieron en las mismas. Los que nos llevan en el camino y nos van a estar en el camino. Los que nos van a estar en el camino, se nos van a estar en el camino. ¿Qué es lo que se puede hacer? que se Tony Ndiwa de Jnana, que nos verá en el que yo le hago mi Госudiero, que nos verá en el que yo le voy a vender en el que yo le voy a vender en las cembas, que nos verá en las cembas, de la cembas. Y aquí, nos veramos en el que yo le voy a vender en las cembas. Que nos verá en el que yo le voy a vender en las cembas de miПauda y más. ¿Has gol嗎? No, es todo lo que yo trajo Llego ahora Si se puede ver en este momento, el futuro va a ser lo que nos va a hacer. Entonces la historia de Dios, la que nos da ayer, que nos da ayer la vida, es muy importante que nos dayeron, que nos dayeron. Se creen que nos dayeron, que nos dayeron y nos dayeron. Tía de la vida, la mente, la vida, la vida. Los tenemos, y los tenemos, y los tenemos, la vida se siente como el trabajo. Se ven, no hay nada. Se me viene. Recibida, no hay nada. De hecho, se siente, no hay nada. Recibida. a todos nuestra familia, estamos al ser humano, y nos vamos a ser perfecto. Dúntate el espíritu. Dúntate el espíritu de cada corazón. Dúntate el espíritu. Dúntate el espíritu. Que se siente aquí en el Espíritu, y yo pago en el Espíritu. Se ve muy bien. Por eso, la vida es de la vida, y yo conmigo, y yo conmigo, y yo conmigo. Yo conmigo, lo voy a hacer. No, 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 no. El que les diocesans de un truco, se le dieron en un truco, se le dieron en un truco, no se le pidieron en un truco, y se les why. Tendro oga ni si a tanti a i, fuma kangao de huema, huema se lo ni i le nendigo, ni ban nendigo. ¿Qué es lo que está haciendo? y bien yo estoy contada, y yo estoy contada, y yo estoy contada, y yo estoy contada. Un mes, ahora, el rey, la uno guarda el lugar, que otra manera está en la luz. La luz está en la luz, y es que la luz está en la luz. La vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, y la vida es la vida. y 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